¡Hola y bienvenidos todos una vez más a mi canal! El día de hoy vamos a hacer este look de ojos Pero lo más emocionante no es solamente el look que está súper lindo, a mí me encanta Sino que lo vamos a hacer con esta paleta Que si vieron mi video anterior van a entender por qué estoy tan sorprendida Esta es una marca que está como imitando de alguna manera El maquillaje de Kim Kardashian Entonces me parece súper chévere como probar esto Por eso al menos es bueno o lo que sea Por eso probé esta Yo creo que Kim Kardashian no tiene una paleta como esta Pero por lo menos el otro kit que sí usé, que es el kit de contorno, sí lo tiene exactamente igual Y eso os voy a mostrar, déjame un segundo Miren, es completamente igual Entonces me pareció súper divertido hacer como que el review de esta paleta Y pues ya me maquillé con ella y usé otras cositas porque esto no tiene escarches De colores mates, el único brillante es este de acá Bueno, si quieren aprender a hacer este look Sigan viendo Ok, bueno Ok, el día de hoy estoy súper emocionada porque he hecho dos videos Bueno, este es el segundo video, el primero de la cara Y también fue con un producto Igualito al de Kim Kardashian Yo tengo que averiguar esto, pero en principio yo averiguo algo Ok Listo, ya confirmo lo que quería confirmar Entonces le estaba diciendo Ya hice el video con esto que es igualito al de Kim Kardashian Y entre las cosas que tenía Estaba este Que también me lo regaló Sebastián O sea, mi novia Y Bueno, lo que estaba confirmando era si esta paleta Existía en la colección de Kim Kardashian Y al parecer no Oigan, miren que este precio costó 6 euros No se quiere le quito el precio al regalo De tal Vamos a ver si el precio del otro 8 euros Costó esto El cuento es que esta marca Que se llama Sacó como una La colección de contornos Igualita a la Kim Kardashian Y el empaque de estos Es igual a los empaques De Kim Kardashian Pero ya verifiqué Y parece ser que ella no tiene estas paletas Porque lo que yo tengo entendido Es que las paletas de ella son como cuadraditas Pero chiquiticas Y no son redonditas Esto parece como si fuera de Kylie Como esto Pero bueno El punto es que bueno Ya puse a testear El contorno Y si quieren saber Qué opiné Lo puedo dejar aquí el video Así que Píquenle Píquenle O allá En una de las dos esquinas sale Ahora no estoy como Estoy como desorientada Bueno Píquenle Y ustedes van a ver Lo que opino Y ahora voy a opinar Sobre esto Vamos a empezar Voy a echar De esta base aquí en el ojo Me parece Buscar ahora Un primer Vamos a empezar Con esto O sea que hago swatches O voy como así Como Como el primerazo Yo voy a hacer esto así Sin miedo Listo Bueno O no he visto este color Si no lo hubiera sellado con él Pero bueno Vamos a empezar Con este de acá Este es demasiado pigmentado Voy a cambiar de oro Este es para echar mucho tanto Es súper pigmentado Y difumina bien Pero yo voy a hacer algo Porque tengo un poquito de miedo Me voy a poner polvo Bajo de los ojos Para que no me vaya A dañar el maquillaje Es que yo nunca he usado esta marca O sea no tengo ni idea Si va a ver Si como que va a botar mucho Mucho polvito Vamos Lo pigmenta un montón Porque miren que yo Siempre sacudo Y miren todo Todo lo que pinta El color es súper clarito Voy a hacer algo No voy a A sacudirlo Si no me voy a echar directo A que pasa Entonces ahora voy a subir Voy a usar este marrón De la mitad Ok Funciona súper bien Si sacudirlo Miren que lo estoy echando Como un poquito más abajo De la cuenca Y saben que me dan ganas Como de coger este Este rosado Y ahora me lo voy a echar arriba Esto lo había hecho antes Pero bueno Me acaba de dar ganas ahora Aquí como marcando La cuenca con este Va a ser mi color De transición Que usé de calzadora Pero bueno Pero es que esa rosadita Está divino O sea divino Bueno acaba de ver algo Que no me gustó No sé si lo vayan A poder alcanzar A ver Pero bueno Miren que Cuando toco la sombra Como que se mueve O sea como que siento Que es súper fácil Que se vaya a caer Bueno Voy a hacer un poquito de trampa Y es que ahora viendo esto Me dan ganas de usar Este color fucsia De acá Para usar Los boquitos más abajo Oh my god Yo soy cero De estos colores Ustedes que me conocen Saben Pero honestamente Me está gustando Es impresionante Como cambié Todo el maquillaje En un segundo Pero bueno Vamos a seguir Con la paleta De aquí Están llamando A Joaquín Entonces ahora voy a usar Este marroncito Bueno La otra cosa Que no me gusta Es que miren O sea Vamos a mostrar Desde el comienzo Hago así Miren todo el polvo Que sale Pero bueno Porque 6 euros No se le puede pedir Tanto a la vida Todo me está gustando Mucho Vamos a ver Este color no me gusta Es que es muy Frío Para mi gusto Un poquito Mata de forma Y se prefería Otro marrón Pero bueno Le voy a usar Esta paleta Y pasa con todos Los colores Todo se mueve Miren Voy a usar El blanquito Para marcar El narco O la ceja Yo le puedo decir algo Yo tengo un look Pensador a lo mejor En la cabeza Y ya tengo aquí Las cosas que voy a usar Pero yo no me puedo Probar esta paleta Sin probar Ese brillante De ahí O sea No puedo No puedo Porque es como Más o menos ilegal Lo voy a probar Como para probarlo Pero no va a ser Lo que voy a usar Ok Eso no pigmenta casi Miren como pigmenta Aunque el color Es bien bonito Vamos a ver Si de pronto Si lo mojo Me resulta mejor A ver Pues definitivamente Pinta más Pero Digamos que no es Lo que estoy buscando Ese color Ese color no me mató Me gustó más El resto de colores Menos el marrón O sea La verdad Para esta no No la compraría Por ejemplo Voy a usar esto Que se llama Color Tattoo Color Tattoo De Maybelline En el color Tough as Top La verdad es que Eso lo tengo Hace mil años Y nunca lo uso No sé ni siquiera Si vaya a funcionar Capaz Está seco Bueno Está medio seco Pero Pero todavía es usable Oh my god No, no, no Esto no está bien Está más seco De lo que pensé Voy a echarle un poquito Duraline No puedo creer Que al final Vaya a ser un desastre Este video Pero no por culpa De la paleta Sino por El Coso este Que cogí Sin echarle Duraline Quedó como Grumosísimo Ya Pero ya Solucionado Solucionado Ya me eché Este Y me voy a echar Encima Este Glitter De NYX Que es súper Pridente En el color Número 6 Se ve que Las carchas Me pegan Con esto Esta es Súper Tornasolada O sea Esta es Esta es Cero Y uno No está pegando Pero no creo Que sea Como que La mejor Técnica Para pegarla Porque Siento que Como que Si me voy De rumba No voy a llegar Igual Y esa no es La idea Ya sé que Me toca usar La pega De escarcha Oh my god Voy a volver El marrón Y voy a Como difuminar Un poquito Más ahí Y oscurecer Está bueno Lo que pasa Es que ahora siento Que tengo como Escarcha En toda la cara Ahora Como sacudirme Gracias a Dios Ya me puse Ese polvo Ya sabía Que estoy A pasar Vamos a Pintar La parte De abajo Y entonces Voy a usar El fucsia De la paleta De la paleta Jeffree Star O sea este Y después Voy a usar El marroncito Que no me gustó Al final Entonces Ahora voy a delinear Voy a usar Obviamente El inkglot El número 77 Para delinear El mejor delineador Del mundo Oh my god Oh my god Esto está On fire Bueno y con esto Lo mismo voy a delinear Por dentro Y abajo Y arriba Ahora sí Voy a usar La pega De glitter Para poner También una línea Abajo Entonces voy a usar Este de NYX Que es la pega De glitter Que siempre uso Y voy a echarme En una puntita Bueno Me voy a Poner pestañina Me pinto en la boca Y ya vengo Y les doy un review De todo esto Bueno ¿Qué les voy a decir De esta paleta? Sinceramente No la compraría Me parece que los colores Están súper lindos Pues Esto de acá Este color me parece Muy frío No me gusta Bueno No estaba mostrando Perdón Ok Me parece que los colores Están lindos Menos este de acá No me gusta tanto Este Es muy frío No me gusta tanto Como pigmenta Pero por ejemplo Este rosado Y estos dos Que fueron los que usé Me parecieron demasiado chiles A este también lo usé Y también me gustó O sea Usé como que Estas Y me gustó Y ese No me gustó tanto Este también lo usé Y no pigmenta casi O sea No No Conclusión Esta paleta No la volvería a comprar Bueno No la compré yo Pero No la recomendaría comprar Pero funciona Y es económica Cuesta 6 euros Y bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darme un like Y agregarme en todas mis redes sociales Que se lo dejaré en algún lado de la pantalla Un beso para todos No olviden suscribirse Gracias por ver el video. 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 Gracias.